Y tenemos la presencia de todos los guerreros. Ellos son los Guerreros de la Atlántida. Representados por Dragón Rojo Jr. Y el luchador de otro nivel, Último Guerrero. Hace su presentación en Los Viernes Espectaculares. Con una nueva imagen. Ya con una nueva presentación. Pero sigue siendo todo un hijo de la Berno. Y esta noche viene a demostrar que su jerarquía sigue presente. Más rudo que nunca. Más infernal que nunca. Con ustedes a... ¡Berno! En un encuentro en relevos australianos. Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Capitaneando al bando de los rugos, a Berno. Capitaneando al bando de los técnicos, la Máscara. Mensaje especial para todos los niños de México. Recuerda que la mejor manera de pasar tus mejores vacaciones de verano es aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Absolutamente todos los niños menores de 12 años pagan solamente un pesito en todas nuestras funciones. Todo julio y agosto los niños pagarán solo un pesito. Recuerda, en el Consejo Mundial de Lucha Libre te esperamos, Leo Riaño. Así es, doctor Alfonso Morales Villela. ¿Cuándo aparece? Este que es Renato Ruiz, mejor conocido como Averno. En el centro del campo de batalla. Observen, sonriendo. Un gladiador, el más poderoso este que es John Strugman por parte de los técnicos sufriendo ante el último guerrero. Averno desenmascarado apenas la semana pasada por la Máscara, Miguel. Así es, señoras y señores. Una batalla super estelar. Para usted que lo sigue a través de Televisa Deportes. Vaya función en este escenario labor mental de la Colonia de los Doctores. Y aquí, a este palco de transmisión, ha traído a Averno a la Máscara. Aquí lo tiene usted. Y Máximo pasando la bala frente a Dragón Rojo Jr. Un Averno, el hijo del profe Rodolfo Ruiz, el sobrino del Rizado, con todos los ademanes, con todos los gestos precisamente de su tío. Vaya personalidad de este Averno. Es de esos luchadores, doctor, no sé si comparta mi punto de vista. De esos luchadores que no le hace falta la Máscara. De antemano, sí, Miguel Hinares y Rodríguez Amabres, amigos. Ok, tienen a este volcánico, torbellinesco y turbulento. Ruda Sassá, si no vayas a salir reaño. Que ahora yo estoy con los rudos, por Dios. Reconozco el talento del enorme Avergo. El rudo número uno, no, Casanova de Iscali. Es el número uno de la baraja luchística, este Averno, Leo Riaño. Y ahí está ese careo con todos los aficionados, sobre todo los del ringside. Y mientras tanto, el último guerrero y Dragón Rojo Jr., que se conocen a la perfección, están haciendo el trabajo sucio. Sacando a la gente non grata del rombo de batalla de 6x6. Así trataron justamente a Strongman. John Anderson, el más fortachón del planeta Tierra. Averno, parecía que se lanzaba, no, catapulta mejor a su compañero. Cuidado, la máscara ya despertó. Y la máscara parece que viene por todas las canicas. Vuelta al mundo la quebradora, la máscara. Se lanza entre segunda y tercera precisión matemática, Miguel Linares. Le tocó butaca de segunda fila a Averno. Y ahora están tratando de llevar a Strongman de forma diagonal hacia la esquina. Pero salen proyectados el último guerrero. Y Dragón Rojo. Como locomotora llegó, Strongman. Ahí está bajando, Máximo, al Dragón Rojo. Mientras Strongman se encarga del último guerrero. Ya lo tiene con las espaldas planas. Ahí está, Máximo, Strongman. Regresando la máscara después de ese vuelo. Sorpresivo, violento. Sobre la humanidad de Averno. Los técnicos se llevan la victoria. Todavía Averno. Fuera del cuadrilátero. No alcanza a regresar después de ese lance vertigiroso de la máscara. Ahí están los ganadores. Strongman. Al fondo veíamos al último guerrero. Un Averno que va de rodillas ahí por la pasarela. Perseguido por la máscara, Leonardo. Efectivamente, simplemente dice no. Y obviamente esto ya terminó. Esto ya es extra. Deben de dejarlo. Agadán. Sí, ya se había definido la batalla. Claro, ya se definió esta caída. Pero es que lo está provocando. Averno, Riaña, ¿cómo? Doctor, entre caída y caída no puede haber mucho. Pero lo está provocando. Y la máscara que es muy... Y él es muy ordenadita. El único pecado de Averno fue nacer, doctor. Sí, doctor. ¡Qué lástima! Pero revivimos la gloria. El pasado se perfila hacia las cuerdas. Focaliza el objetivo duro y directo al enemigo. La máscara ahora en rosa. Y el otro de rosa. El que aplica la desglutadora máximo. El toque de espaldas que llegaba. El tirante decía. Zapatos de charol. El cinturón. Y vámonos con los tirantes. Y llegaban. Este es John Anderson. En primer plan observamos al gladiador más fuerte de todo el planeta Tierra. El toque de espaldas. Y se gelaba, amiga. Uno, dos y tres. Torre de control. Permiso para ir a comerciales. Nosotros regresamos. Martes 5 de julio. Las emociones siguen y se viven en la Arena México. En punto de las 19.30 horas llega el día del aficionado. Lances, castigos, vuelos, rudezas, técnicos, rudos, sedecanes. Y todas las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ángel de Oro, Rey del Guaguancó, Mister Niebla, Toscano, el más fuerte, metal blanco. Negro, jazas, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Rush, misterioso, palacio negro y muchas estrellas más. Los Precios de Locura. Todas las localidades, 50 y 30 pesos. Escuchó usted bien. Las localidades, 50 y 30 pesos. Día del aficionado este martes 5 de julio en la Arena México. No falte. Estamos de regreso. Rumbo de batalla de 6 por 6 y contando. Los ojos de la mujer esta. Bruni. ¿En qué te andas fijando, Miguel? Por eso te desconcentras siempre. Pero es que Miguel es un árbitro elegantear. Un de las féminas, por Dios. Y el doctor es un colmilludo para esto. Bueno, aquí tenemos justamente a los protagonistas. Dragón Rojo Jr., buen físico. Pero no tan voluminoso como el de este John Anderson, el de San Francisco, California. Enlazo al cuello, aunque no le hizo ni cosquillas al estadounidense. Pasa perfectamente el primer obstáculo. No así el segundo. Se lanza a verlo. Muy voluntarioso. Buenas patadas. Vuelve con esta misma dosis. Y sin embargo, no sea Milana, no se hace pequeño. John Strongman con esa facilidad que el caso requiere, resuelve de esta manera. Miguel Linares. Bueno, pues ahí se molesta. Ya se lo dejó Strongman. Vea usted la mirada fiera. Y el último Guerrero a bailar con la más fea. No, pues ni cosquillas. Y lo está poniendo ahí, en la zona del esquinero. Primer impacto al pecho del último Guerrero. Otro más. El público pide otro, otro, otro. Y bueno, pues al público lo que pida. Ahí está Strongman. A usted. Auténtico tormento para el último Guerrero. Que ha llevado de forma diagonal. Y el campeón completo es tratado de esta manera por Strongman. Vaya fortaleza de Strongman. El último Guerrero ya lo quiere saber rara. Ahora Averro y la máscara. Los hombres que llegaron al duelo de apuesta. Al duelo de las máscaras. Pero el pique, el problema entre ellos, se acrecentó. No terminó. No terminó en esa lucha. Aquí los tenemos. Hay odio. Y Averro con esa mirada displicente. Con ese gesto. Prefiere ignorar a la máscara. Se va. Pone distancia de por medio. Ahí te los dejo, Lorardo Riaño. Así es, mi queridísimo. Mickey, mágico musical. Cuando aparece Máximo. El hombre de la fragancia. El hombre de la delicadez. El hombre de la sensación. Listo para enfrentar. La gente grita Máximo, Máximo, Máximo. Ra, ra, ra. Y recordamos que él no es gay. Que el gay es su novio. Listo para enfrentar a este que es el último Guerrero. Va de un lado a otro. Sur a norte. Norte a sur. Máximo saltando en el centro del campo de batalla. Dime, vaquero. Le dice el guerrero, doctor. Que es correcto. Loriaña mientras están tomados los amigos. Pero nada más. Este que es el rey de la fortaleza. El sensacional. Último guerrero para que aparezca. Este que es el dragón. Una sacada de lado. Este que es el nieto de Chalito Cruz. Le orreña. Así es, mi queridísimo doctor. Alfonso Morales. Y Máximo feliz. Contento. ¿Traen el mismo look, Gaberno y Máximo, Magadán? Sí, es muy parecido el look que traen ambos. Varía solamente en los colores. Un rosita. Muy femenino este de Máximo. Y entra la Máxima. La máscara. Entra la Máxima. Iba a decir la máxima figura de los técnicos, la máscara. Bueno, ahí falla en la intentona la máscara. Buenas tijeras sensacionales. El dragón rojo junior ingresa. Vuelta al mundo en la quebradura. Falla en la intentona el dragón rojo. Y viene la máscara. Buenas patadas. A ver, no, ni tardo ni perezoso. Vaya si va a ser un verdadero demonio en la carrera de la máscara. Ya lo dirás, doctor. Totalmente de acuerdo. La máscara no sabe qué premio se sacó. Amables amigos de la República Mexicana. A verlo. Es un rudasasazo de 24. Quilata es el número uno de la comarca. Y hoy viene apoyado por el Tirantes. Por Dios, ya nos en programación. ¿Cómo ponen al Tirantes? Y la gente se le está metiendo a este que es el líder de la rudeza. Entre más lo abuchea, más energía tiene el riaño. Así es, doctor. Sus aplausos lo alimentan. Pero si lo tocas, se esfuma. Dirían en el table. Torre de control. Permiso para despegar. Un susto afirmativo. ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo, Miguel! Ahí está el lance. Y ahora, último guerrero. Y Dragón Rojo tomando a Máximo. Ya lo tienen fuera del cuadrilátero. Ahí en la pasarela. En ese sendero mágico. Va por ellos Strongman. Pero quedó sobre la cuerda intermedia. Y esto lo aprovechan perfectamente los rudos para volver a meter a Máximo al cuadrilátero. Y en el último guerrero se va de largo. ¡Cuidado! Y Dragón Rojo recibe. Recibe su regalote, Lovard. Sí, efectivamente. ¡Viene Máximo! Saliendo entre segunda y tercera. Como un verdadero bólido. Dragón Rojo hace lo propio. Da la vuelta al planeta. Y visita a su rival. Solamente falta John Anderson. Por lo menos en teoría. ¡Cuidado! Este luchador tan pesado como ese lanza. De esta manera. La Máscara versus Avergo. Avergo versus su verdugo. De tal manera que de esto van a sacar a chistas. La gente se anima en la México Catedral. Alfonso Morales Galeno. Es correcto. A ver, además amables amigas de la República Mexicana. Como aparece. Esta que hace el ruda Sassazo. Y le dice la Máscara que no, pero tiene recursos de sobra. Y como el Tirantes está ahí, Riaña no va a pasar nada. No va a pasar nada, doctor. Se tardó. Tenía que verlo descalificado en el momento que le quitó la Máscara. El Tirantes es sumamente parcial, imparcial. Ya no sé ni cómo decirlo. ¡No me digas! ¡No me digas eso, Riaño! ¿Quién ganó? No. Oye, no tenía que haberlo descalificado en el acto en el momento que le quitó la Máscara. No, doctor. Está siendo muy parcial. La verdad. Tampoco exagere. Y luego, luego, quería como la velocidad de la luz. ¿No era así de quitar la Máscara? ¿Tenía que haberlo descalificado? Esperó lo que tenía que esperar, doctor. La descalificación llegó y de momento justo. ¡Por Dios! Así es, así es. Y observamos esto. Estos gladiadores. Y el dragón rojo que le manda saludos a Venus, a Yuri. Y esta, Hiromahashami Lagasami. Vamos a escuchar la voz de este Averno. Todos de pie, por favor, en sus casitas. ¡Ay, ay, ay! Porque va a hablar un hombre. Y en silencio. ¡Ay, ay!